Hola, yo soy María. Yo soy Bárbara. Bárbara es mi hija y tiene 13 años. Y ya le están surgiendo las dudas acerca de cómo maquillarse según su edad. Y es lo que vamos a aprender hoy. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, nos fuimos a Acromantic, hicimos un par de compras. Vamos a explicar cuáles son los pasos y qué es lo que tienen que hacer para tener un look súper natural, pero súper bonito, haciendo contornos, brillos y todas esas cosas que nos encantan. ¿Cuál es el primer paso? Tocala tener la cara limpia, tener la cara limpia. Vamos a usar dos mascarillas de hidratación profunda. Estamos usando un primer que también sirve para preparar la piel, pero lo que hace es igualar los tonos de la piel, ayuda a que la base pueda difuminarse mejor, ayuda a cerrar los poros y, en mi caso, a quitar finas líneas de expresión. La cantidad de primer que se usa es esta, no es más, no es menos. Siempre hay que tapar todo para que no se contamine y te lo vas a poner en toda la carita. Entonces tenemos esta sombra de Bones. Es perfecto para la piel de Bárbara y que hace que se vea súper natural. Y lo vamos a mezclar con otras cositas. No se preocupen si hay errores, eso es súper normal. La primera vez no es fácil maquillarse. Este tipo de blush sirve también para usarse como son. Con los dedos vamos a agarrar de todo el blush, o sea, de los cuatro. No, se arruinó. No se arruinó. Y vamos a poner en la mitad del párpado muy lleno. En mi caso, digamos mi piel es mucho más madura, entonces yo voy a hacer el uso de una base que es súper buena porque no tapa los poros y deja una apariencia súper natural. Y en el caso de Bárbara, Bárbara va a usar este polvo de Decision Formula. Es especial como para corregir, como para emparejar el color de la piel. Él tiene brochitas. Había olvidado este gran. Tiene brochitas. Exacto. Vamos a usar las brochitas que tenemos. Voy a poner un poquito de base en mi mano, no mucho, poquita, para poder repartirla bien en la cara. ¿Cuál es el paso que sigue? El contorno. El contorno. Uno no debe abusar del contorno. El contorno debe usarse con mucho cuidado. La idea es poner sombra en las partes que queremos disimular y luz en las partes que queremos destacar. Nos vamos a usar esta brochita angulada y lo que vamos a hacer es que la vamos a agarrar de esta manera, de tal modo que quede estiradita para hacer los contorno. Vamos a poner de este café, es un café mate, esta es una paleta de The Bump. Lo que vamos a hacer es poner un poquito, un poquito, en esta parte del tabique y en esta parte del tabique. Esto adelgaza un poquitito la nariz. Y en esta parte, para disimular un poquito las entradas, yo te voy a hacer en un lado y tú te haces en el otro. Poniendo debajo del huesito del pómulo. El paso que viene es dar brillos en donde queremos destacar. En el caso de Bárbara, un poquito de este rosa con estos dos, que son los highlights, que sirven un montón para destacar esas partes. Entonces, voy a mezclar estos tres para los pómulos. Y vamos a poner en toda la mitad del tabique y de la nariz. Lo llevamos hasta la punta de la nariz. Acá solamente estoy poniendo este brillo arriba de los pómulos para destacar y darle mucha más luz a la mirada y a los ojos. ¿Sabes cómo se pone el blush? Ahora sonríes y donde tenemos esta bolita, sonríe, y mira tu bolita. No lo llevemos hasta el final. Llevémoslo simplemente hasta la curvita. O sea, de donde empieza la curvita del cachete hasta donde termina. O sea, Bárbara, ¿qué fue lo que me dijiste cuando te pusiste el polvo del primer? Que te veías como... Muy blanca. Muy blanca. Es súper común que eso pase. Eso no quiere decir que nos veamos como fantasmas. Eso quiere decir simplemente que no estamos acostumbrados a vernos maquillados. Entonces, vamos a usar... ¿Tiene un espejito? Sí, tiene un espejito. Vamos a usar este polvo de Physician Formula también, que tiene efecto bronceador y mineralizado. Lo vas a agarrar todo y te lo vas a repartir por la cara, evitando las ojeras. La pestañina ayuda a resaltar las pestañas, pero sobre todo como que le da vida y fuerza a la mirada. Entonces, a mí me encanta usar encrespador. A Bárbara también. Ojo con la encrespada de las pestañas. Siempre tienen que tener muchísima paciencia de hacerlo despacio. No lo hagan en un carro en movimiento, no lo hagan si están de fan. Háganlo con mucha calma porque se pueden arrancar las pestañas. Entonces, esto requiere de mucha calma. Esta pestañina es de Physician Formula, pero es a base de aceite de argan. Cosa que es súper buena porque ayuda a crecer las pestañas, ayuda a nutrirlas y no nos va a hacer daño en los ojitos. Siempre vamos a quitar el exceso de pestañina. Quítenlo adentro del tubito para que no tengan desperdicios. La idea siempre, digamos, para este tipo de look que es súper natural, es poner más en la base y hacia la parte de arriba de las pestañas, hacia las puntas, que quede mucho más ligero. Hacer énfasis en la base, en movimientos de zigzag, mira para abajo. Y ya para las puntas, lo que hacemos es en zigzag suavecito, aprovechando este fabuloso cepillo que es perfecto. Ahora vamos a darle los toques finales a este look natural. Y vamos a usar estos brillitos que también tienen un aspecto de aceite de argan, que son de Physician Formula, por supuesto. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner para que desusar. Bueno, y con esto terminamos nuestro look natural, especial para teenagers. La idea es que se vean súper naturales, con brillos naturales y que puedan ir a brillar a donde sea que vayan. ¿Te parece fácil o difícil? ¿Qué pasa? Está fácil. Está fácil. ¿Qué pasa? Está fácil. No, no se haếu naturales.